El departamento estaba limpio, la cuestión de los paneles, lo que cuenta, insisto, quien representa a la familia, creo que están hechas todas las preguntas que usted se está haciendo, tanto con el doctor Escalante como con quien investiga o quien lleva la causa. La jueza va a hacer referencia a muchas preguntas que hemos ido recogiendo también y que nos surja a nosotros, que no somos investigadores policiales ni mucho menos. Lo que queremos, creo que todos, es saber qué pasó. Es saber qué pasó y obviamente a todos tenemos las mismas dudas cuando uno ve fotos que suben a las redes sociales, que nos llegan, acusaciones, guantes de látex y todo ese tipo de situaciones que se dan. Todo eso también nuestro compañero Roberto Obregón le preguntó a la doctora, a la jueza. Por ahora es muy reciente la investigación y es por lo tanto que somos prudentes en no descartar nada y en continuar con todas las medidas que recién se van a empezar a producir porque recordemos que todo lo que fueron declaraciones testimoniales y demás pericias que se realizaron fueron en el marco de la instrucción policial. Ahora queda, con presencia también de los abogados, seguramente tomar las declaraciones testimoniales en la sede del juzgado. ¿Se sabe a ciencia cierta cuántas personas estaban con Octavio? No en el momento de la caída, sino en ese lugar. En ese lugar, en momentos previos a la caída, por lo menos habían seis menores. Hay otros dos menores que estuvieron, por decirle, 45 minutos antes o una hora antes, a quienes también se ha, bueno, uno de ellos ya se ha tomado declaración testimonial y hay la posibilidad de otra menor más que pudo haber estado en ese departamento en las horas previas. Se sorprendió mucho la gente cuando la escuchaba usted decir de que Octavio estuvo solo tal vez cuando se cayó. ¿Qué afirmación es esa y qué prueba existe para eso? No, la afirmación respecto de que estaba solo es con relación a estos otros menores que declararon como testigos porque en el primer momento de la investigación, o sea, ese primer día, lo que se tenía eran tres testigos varones y las tres menores que estaban con ellos. Del relato de ellos, de estas seis personas, se reconstruye que habrían estado en ese momento previo siete personas. Los seis menores habrían bajado del edificio, que es lo que toma la cámara de adentro del edificio primero, salir del ascensor y posteriormente en el auto de uno de ellos la habían llevado a las menores a su domicilio. En ese interín que ellos todavía no vuelven, se produce la caída y a los minutos de la caída primero llega la persona que llama al 911, que es una tercera persona que también ya prestó declaración y a los minutos llegan los... Mucha gente se sorprendió cuando vio fotografías en las redes sociales, ustedes ya le preguntaron esto, cuando una persona manipulaba el cuerpo con una camioneta estacionada ahí de la policía. ¿Se sabe a ciencia cierta quién era? Sí, esa escena, digamos, es tomada dentro de todo el registro fílmico, porque cuando llegan los amigos, la persona que le llama al 911 primero queda en el lugar y él empieza a sangrar. Entonces uno de los amigos lo pone de costado para que no trague la sangre y eran los que se turnaban para sostenerlo, mientras esperaban que llegue la ambulancia. La ambulancia no llegó inmediatamente, así que en ese, digamos, en ese lapso de tiempo uno de los amigos para una camioneta que entra a contramano, que es la que se ve creo que en la foto, que es circunstancialmente pasada por ahí, que es la que llega al primero lugar y posteriormente llega otro móvil policial que ya es el que fue producto de la llamada al 911, digamos. Según lo que se conoce por versiones, ¿primero cayó el vidrio y después él? Primero cae el burlete, después el vidrio e inmediatamente no cae. Él cae a un par de minutos después de que cae el vidrio. Así que todas las hipótesis están siendo analizadas y va a ser importante el trabajo de los criminólogos para poder darnos una mejor, digamos, a quienes no tenemos esos conocimientos técnicos, una mejor visión de cómo cayó o de cómo al pudo haber sido la dinámica de la caída de él. La persona que manipula el cuerpo de Octavio, yo no sé si con vida o sin vida ya, tenía guantes de látex. ¿Esto es así? No, no, no. La persona no tenía guantes de látex. Lo que tenía eran esas pulseras que usan los jóvenes que son de goma. Entonces en la foto que circulan es como que está más blanca la foto. La foto original se ve bien, que es la mano y las pulseras de un lado y creo que el reloj del otro. Guantes no tenía. Sin embargo, en esa foto que está como, no sé cómo se llama el término, píxelada tal vez más blanca, ahí parecería que es un guante, pero no es un guante. Gracias. Gracias.